¿Qué ha pasado? Sí, te lo capturan, son tres, aproximadamente, tienen como treinta y tantos años, ¿no? Entonces, yo quiero que lo capturen, señor, por favor. ¿Dónde está este colegio? El colegio San Martín, por las Américas, por abajo, entonces, ahí, señor, por favor. ¿Qué se encontraba haciendo, señor? Yo estaba caminando, yo justo salía del colegio y estaba saliendo y justo ellos llegaban por detrás, por la espalda y me agarraron, lo chaparon ahí, lo patearon, a mí también me han pateado todo en el suelo. Y, este, me quitaron todo. ¿Tenían armas ellos? Sí, tenían armas, porque a mi hija le dijo, venga, este, y le me entraron la madre y, este, ya pues, sí, exactamente, son. ¿Ese dinero de dónde venía usted, señor? Yo, este, acababa de, este, de cobrar de ahí, donde yo trabajo y, aparte, yo había venido al banco y había salido para allá, porque yo trabajo ahí también, porque yo tengo, este, yo soy madre y padre para mi hija, ¿entiendes? Entonces, por eso, yo pago mi alquiler y, entonces, ahora, de justo que a mí me quiten eso, ¿no? ¿Usted cree que la me lleve siguiendo? Sí, este, me han visto, porque ahí creo que ha estado, este, hay uno de campana que estaba y de la moto también que hay, este, uno maneja y el otro está de campana, pues, ¿no? Entonces, sí, y eso, verdad, que yo, yo quisiera que, que me vuelvan, pues, sí. ¿Me puede repetir cuándo se lo han llevado? Dos mil soles, y más mi cámara, más que, que me costó seiscientos soles. O sea, cerca de tres mil soles se lo han llevado. Sí, sí. ¿Usted es docente? Sí, docente soy, sí, sí, exactamente, sí. ¿Dónde la presentes? Mi hija lo tenía acá, es que nunca nos ha pasado esto de acá. ¿Y ella lo tenía? Sí, y yo tenía, ella tenía la cámara y la plata ahí. Entonces, entonces, este, me quitaron todo, pues, nunca me ha pasado esto de acá, pero bueno, este, seguramente que ellos habrán visto que yo ya no, que estoy saliendo de ahí y me han quitado, pues. Pero, y hay una cámara ahí, este, cuando me están robando, hay una cámara que están buscando y quisiera que los policías vayan y verifican esa, esa cámara. Y lo van a sacar todo porque se ve todo ahí a ellos. ¿Usted quiere que la policía lo haga? Sí, 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 exactamente, sí, exactamente. ¿Va a presentar la denuncia usted? Sí, 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 este voy a, este voy a presentar la denuncia en este momento. ¿Qué tipo de moto fue? A María, pero nosotros vimos que no tenía placa, a María es. ¿Moto lineal o mototaxi? Este, mototaxi. Eso es que lo que... ¿No, no, 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 solamente, sí, ajá. ¿Alguien más sabía que usted tenía dinero? No, nadie más, no, 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 no. Sino que como nosotros estamos, una carterita así, y más la cámara más que estaba, que estaba visible, y más que ya, pues, ¿no? Y, y verdad que a veces uno, yo no cargo carquetes, lo cargamos por acá sin mano, y nos ha rebuscado todo, pues, y no, no, no se ha quitado. ¿Tiene testigos ahí o por ahí? Sí, había un señor de la moto, ahí casi cerca que vive ahí, nos ha enfrentado la moto para que nosotros persigamos, y parece que son compiches con esa moto de despacito y despacio, y nunca...